Muy buenas a todos, seguimos con Monster Harvest y es que me he dado cuenta de que bueno, como nos dieron la opción de poder crear limo rojo, necesitamos 5 cristales, no lo dejo pulsado, bueno, 5 cristalitos de esto de los rojos y estaba viendo aquí que teníamos al menos, 2 vale, y un limo rojo espera, quiero poner un limo rojo a la nueva especie esta a ver, un momento porque claro, como puedo ver yo que es lo que he plantado aquí, no se puede ver, no creo que esto era la mutata esa normal y corriente, nos vamos a jugar, si no recuerdo mal ahí, ya le ponemos no se, bueno, ahí va, directamente tal cual, lo que tenemos, tenemos 860 y vamos a esperar a que crezca esto y de momento vamos a coger a otro mutancano de estos nos vamos a ir directamente por la noche, a lo que viene a ser la cueva eeeh como vale, 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 vale con el botón derecho se cogen y con el izquierdo se gira ahí no puedo tener 2 ¿no? vale ok vale, pues nos vamos el mutancano este y yo nos vamos a ir a dormir por la noche si, vamos a dormir tranquilamente ya, es que se viene, se viene hasta la tarde con lo cual va a ser de noche nos vamos directamente a lo que viene a ser la mazmorra y a ver que tal la mazmorra se nos da en esta ocasión a ver si podemos eeeh limpiarlo un poco mejor subir de nivel o o alguna cosa similar pues ya estamos en la mazmorrilla voy a sacar el arma del tirón 5, 5, vale ok vamos a ir por arriba vamos mutancano que no vale, nivel 2 nosotros nivel 1 tenemos bastante vida y atacamos primero esto pinta bien va a durar 2 niveles o sea, 2 combates seguramente no pero si nos permitimos conseguir algo de de oro vamos bien para ir mejorando las herramientas vale ok tenemos 21 nos ha quitado nos ha quitado bastante muy bien nos ha dado esto para energía vale ok vamos a coger el pico esto para hacer el limo rojo y quiero quiero oro quiero oro aquí no hay nada más así que vamos para abajo se lo van a cepillar ya ahora mismo pero bueno ojo nada por aquí nada por allá vale vamos para abajo oh vale uno verdecillo ahí lo tenemos atacamos primero vamos a ver nivel 2 si no nos quita mucho nos quita 6 3 ataques estamos kaput nada se nos va se nos va se nos va como no le quitemos 9 de un golpe y le hagamos una especie de criticazo se nos va se nos fue se nos fue bueno pues nada una vez no nos dan otro corazón más que lo que nos va a permitir es el poder mejorar la tierra que tenemos así que me imagino que los mutankos crecerán de otro tipo de nivel y no nos vendrá nada más ¿no? bueno pues hemos vuelto de la cueva pasamos el día lo hemos vendido cosillas 340 ni tamaño ya tenemos 1200 a ver cuánto tenemos en el inventario 80 tenemos 200 tenemos 200 y tenemos oro yo creo que ya podríamos a ver podríamos hacer dos cosas una ampliar la mochila para la cual nos puedan dar ya se nos acaba el agua si para la cual nos puedan dar creo que es una fila más de inventario que no nos vendría mal tenemos todo este regado ahí perfecto o podríamos comprar un montón de semillas para que luego pues no pudiéramos gestionar otras cosas a ver por un lado tenemos el establo que necesitamos 20 de hierro vale y por otro lado tenemos esto que con 200 200 construimos el granero dicen el granero vive el ganado vamos construyendo el granero son son 800 lo que cuesta yo creo que si podemos podemos comprar el granero o sea construir el granero y luego a su vez podemos comprar semillas para que nos den mucha más pasta yo creo que eso sería lo mejor así que vamos a sacar todo eso es y vamos a construir el granerito listo 800 de oro si 200 y 100 ahí tenemos 100 y 100 ahí tenemos y construimos el granero espasión del granero espasión del granero automático con hierro y con oro y espas cosechadora de granera automático bueno 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 se nos viene se nos viene con titanio vale 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 bueno la espasión del granero son 3200 100 100 y 25 de hierro ok dice dice así vale vamos para adentro vale aquí es donde vamos a tener nuestros animales ok no tienes alimento para ganado vale habrá que ver cuál es el alimento para ganado ganado no tienes ganado ok bueno pues por lo menos ya tenemos el granero hecho ya hemos invertido yo creo que es una buena inversión que no me sale la palabra ya tenemos dos corazones de nuestros mutáncanos así que ya hemos mejorado esto y se supone que esta tierra ahora es más fácil y serán de mejor nivel o al menos eso es lo que espero vale y guardamos eso por ahí vale pues vamos a coger al último mutáncano de estos ahí lo tenemos te vienes para acá no sé qué día pusimos a plantar los otros pero bueno veremos a ver cuándo salen y un limo rojo no me vendría mal tenemos tres nos faltaría un poquito más vale voy a vamos a volver espera vamos a dormir por la tarde y vamos a volver a la cueva volvemos a la cueva venga de una eh va esto esta flor se podía coger o no si vámonos vale clavel más flores más flores venga vamos para adentro confío en ti y mutáncano eh venga vamos vale la primera fácil y si nos dejan entrar subimos para arriba ok vale todo limpio y que nos dan ori no no quería yo quitar ese vale oro buenísima vale y de este que también vamos a necesitar vale a ver si también nos da suficientes pepitas para comprar un pico mejor y me imagino que nos quitarán menos energía a la hora de farmear vale y esto no se puede tocar no 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 puedo llenar aquí de agua no tampoco quería quería regar esto pero no se puede bueno vamos para allá cogemos la espadita y para arriba creo que ha atacado yo primero vale se ha atacado primero ok es un nivel 1 nosotros somos nivel 2 con lo cual eso significa que nos tiene que quitar poco y si con un poco de suerte nos encontramos a otro nivel 1 deberíamos de poder aguantar dale caña vamos nos ha quedado 1 de vida nos ha quitado 25 nos ha quitado más de la mitad necesitamos cargarnos a 2 para poder subir de nivel pero bueno vale está bien está bien porque así por lo menos vamos a coger a ver quitamos este vale creo que con uno más rojo podría incluso hacer un limo rojo pero bueno de momento vale ahora te he puesto un cristal azul ok y no veo más así que ahora tenemos para elegir derecha, izquierda o arriba vamos a ir a la derecha vale eso nos va a matar seguro así que voy a intentar coger todo el oro que pueda no puedo ir por aquí arriba si cuidado como viene miura eh si, 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 si ya te veo que estás muy tenso vale a ver como hacemos esto pero voy a atacarle yo primero porque si no no me va a dejar ojo 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 no al final ni ha atacado ni nada 5 se nos va se nos va menos 6 nada 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 encima me he envenenado o algo de eso no se nos va se nos va se nos va mutanco me ha dado dos corazones directamente podré volver a mejorar otra vez la tierra fértil escucha que con eso de mejorar la tierra fértil se nos va un pico eh conservo lo que he cogido ¿verdad? si vale bueno al menos nos hemos llevado tres pepitas yo creo que ahora ya con los siguientes mutancos que podamos conseguir vamos a aguantar por lo menos un par de combates más porque si aguantamos dos combates subimos de nivel y yo creo que si sigue siendo el rollo pokemon si subes de nivel te recuperas toda la vida y todo con lo cual eso nos va a venir muy muy pero que muy bien así que vale a darle caña vamos a poner aquí uy me he llevado semillas espera que me he llevado semillitas semillitas si señor si señor vale si yo coloco esto y esto ya tengo cuatro rojas vamos a poner aquí las semillas o sea las semillas las piedras y los minerales ok y aquí lo que es de vender que sería esto por cierto si me colocas todo aquí sería un triunfo vale dicho esto vamos a regar esto que no se marchite y a dormir apañado bueno nos hemos quedado sin mutancos no tenemos ningún plan animal estos que nos pueda ayudar a hacer la cueva con lo cual pero bueno llevamos 200 de la recolecta bastante bien para ir empezando oye pues no está mala cosa ¿no? vale darme un segundito así o así perfecto ok a ver que estoy colocando una cosa vale oye Mike me has hecho un caule con este último clavo mucho mejor así es la segunda vez que tengo que arreglar este puente tan problemático lo he reforzado así que esta vez debería aguantar mucho más así por fin podemos usar el centro de ocio antes de que te mudaras celebramos diferentes eventos todos los viernes sería genial volver a hacerlos me muero de ganas pero déjame ir para allá que tenga el limo ahí perfecto bueno no se que eventos hace pero me llevo el limo uh dos enorme para crack uh pues subo para ti esto no puedo quitarlo ¿no? ya que puedo quitar eso y que tenemos aquí una zona nueva y desconocida nos aguarda esto como no tenemos ahora mismo plan animal de estos nos lo vamos llevando uh un champi va a vender decorativo eso va a vender el caso es que no lo llevamos vale más zonas para encontrar cosillas y por aquí abajo no esta si vale 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 más zonas para poder conseguir cosillas me parece guay vale por aquí arriba que tenemos vamos a burdearlo bien para buscar todo el mapa yep vale eso es decorativo ok y por aquí se puede ir a algún lado no vale por ahí no se puede a ningún lado por aquí para la izquierda que por cierto nos lo vamos a ir llevando esto que vamos a necesitarlo esto se puede cortar aquí o sea que puedo cortar todos los árboles que haya por ahí se viene bueno tenemos una casa la casa el centro de ocio solo se abre los viernes vale este es el centro donde nos decían que haciendo los viernes cosillas ¿no? ok uff que se viene otro limo rojo vaya solo nos ha dado uno vale ok ok vamos limpiando zona vamos limpiando zona o sea que esto es para básicamente conseguir recursos y aquí arriba como subo que da la vuelta pero no me da cuenta no se puede subir de momento vale vamos a verlo ok o sea que esta zona es para venir a lo del plan de ocio y hacer farmeo por lo que veo ¿no? o sea en plan de me lo llevo todo vamos a cortarle otro arbolillo que vamos a necesitar mucha más madera vale esa buena esa buena ok por aquí abajo nada por aquí no se ve nada bueno pues nos volvemos nos volvemos de momento voy a dejarme la mitad de la energía para poder regar buenísimo vale una pregunta ¿cuánto queda para el cambio de estación? año 1 temporada 1 esto nada vale o sea que sería todavía todavía nos queda ¿no? viernes o domingo domingo aquí lunes total total y esto 6, 13 y 20 esto no sé lo que es pero bueno ya iremos llegando por ahí sí vale y quiero vamos madre mía y quiero venirme aquí lo de Slyman Co ¿no? a ver qué es esto ahora entramos bueno llevamos este que gratis eso es y por aquí nada ¿no? todo secretito todo secretito vamos a entrar aquí a la fábrica esta a ver qué es lo que ocurre aquí aquí no hay nadie ¿qué es todo esto? sé que todo al mundo le interesa los planimals pero Slyman Co no me huele bien vale pues de una ¿no? mira aquí tiene los distintos limos tal tal ok perfecto pero vamos nos vamos vale vamos a volver ¿compro semillas? no tengo ninguna semilla debería de comprar semillas para para ganar mucha pasta vale a vender tenemos este 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 y este tengo tres limos escucha poco poco se habla de los de los limos estos a ver estos me van a crecer ya y estos no lo sé le pongo venga vamos a poner y otro otro a este venga ahí voy a haberlo puesto a estos que iban a crecer ya pero bueno así los voy esparciendo un poco más vale dejamos esto aquí y nos queda energía esto está regado no voy a por agua has alcanzado el nivel 6 has aprendido a hacer camino de piedra ok y me he quedado sin estamina ya ¿no? vale perfecto estaba aquí limpiando para acabar el día y demás así que bueno pues dicho esto vamos a guardar aquí que ya vamos teniendo un poquito más de maderita casi dos stacks bueno pues nada acabado el día de hoy nos vamos a descansar recuperamos energía y vamos a ver si nos han crecido los limos estos nuevos tenemos 240 perfecto desfile de planimals pero desfile de planimals ¿dónde? o sea hoy es el desfile de los planimals yo lo primero que voy a hacer es espera esto lo puedo recoger ya no lo sé no lo sé si lo puedo recoger ya o no este sí vale mira el bichillo que es este mira como mira o sea esto es una plantita plantita ¿eh? vale mira llevo los dos vale o sea que esto ya está perfecto perfecto esto ya está esto ya está esto no se puede plantar esto tampoco con lo cual lo vamos a vender a ver cuánto nos da cada uno de estos esto nos dan 100 por cada una de ellas y esto nos dan 60 ok el calendario mantiene el registro ta 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 no pone cuándo es el desfile ni a qué hora ni nada ni en qué momento ni en qué lugar no 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 simplemente el desfile de los butancos ok vamos a ir a hablar con nuestro abuelo a ver si nos da algo en condiciones o nos dice algo no se puede entrar vale pues nada 840 quedan son 6 días para que crezca un 2 3 4 5 6 el día 16 si yo creo que podemos comprar son 840 o puedo esperar y no está todo cerrado pero bueno ¿dónde está todo el mundo? que está todo cerrado ok escucha que está todo cerradísimo eh hoy que hoy es miércoles o jueves o no sé qué día soy hoy es martes no sé dónde están la verdad nuestro abuelo está aquí diciéndonos por la noche solo bueno vale bueno me he vuelto a casa porque como es el día de desfile está todo lleno de globos y todo lo que tú quieras pero que es que aquí ni Dios que no hay nadie no hay nadie entonces quiero saber si a la hora del atardecer es cuando hacen el desfile o qué porque es que no había nadie en las calles ponía desfile desfile sí sí desfile todo lo que tú quieras pero que no había ni Cristo lo siento me voy a cerrar donde las festividades voy a pasarlo bien ok o sea que la mina cerrada los días festivos vale bueno dado que hoy está todo cerrado por ser el día festivo de los planimales pero que no se ha visto nada por ningún lado bueno pues lo que vamos a hacer es pasar el día he estado recogiendo hemos vendido mira pues las mutatas estas nos dan 500 los rábanos nos dan 120 flor quinsu melon lunar tal 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 bueno al final que nos llevamos 270 nada más no 620 y 270 ok vamos a que al final tenemos 1560 con 1560 ya podemos a ver quién es este hola a mí que siento venir a la granja tan temprano seguro que te he dado cuenta de esos viejos cimientos de la granja ¿sabías que puedes construir un granero con los materiales adecuados? he estado probando con los limos que tengo por mi tienda y he descubierto que si usas un limo azul los cultivos crecerán un plan animal de ganado deberías probar cuando ya tengas el granero construido parece que también construir un establo para tu montura ¿conocen los superlimos? los creo en mi tienda y tienen diferentes efectos en los cultivos no sé con seguridad que hacen todos los limos pero lo que sé con seguridad es que el superlimo azul da lugar a una montura con un superlimo azul montura si no tienes más que ir andando de un lado a otro te vendrá de perlas bueno tengo que irme no olvides pasarte por la limería a cualquier hora si tienes que comprar unos limos para probar a ver que sale nos vemos ¿vale? ok venga último día vamos a ver que es lo que hacemos nos dan 60 por las cosillas que hemos vendido que tampoco es que sea mucho este no era el encargado de la fábrica esa del ojo el mutanco de color morado o azul ojo replay así que te crees que eres alguien especial ¿eh? he oído que has estado sumeando por la mazmorra más vale que no te acerques Sliding Code tiene objetos de valor ahí dentro no quiero que tú ni el loco de tu tío lo echéis todo a perder que a veces le llamo a mi abuelo pues es mi tío si quieres que estás a mi altura intenta derrotarme en el centro de ocio ¿qué es el centro de ocio? ¿estás de coña? no te enteras de nada ¿eh? es el centro de ocio en el norte de la ciudad se hace una competición todos los viernes a los habitantes del pueblo que les gusta competir con sus planimals para ver quién es el mejor te propongo una cosa si derrotas a todos los habitantes de la ciudad me combatiré contra ti nos vemos allí Pringy ¿me ha llamado Pringy? bueno, bueno, bueno que quiere peleita de la buena ¿eh? este señor quiere peleita de la buena bueno, pues ya sabemos dónde se hacen los combates entre gente en el centro de ocio ¿qué día? los viernes adivina, adivinanza ¿qué día es hoy? jueves sería mañana los hostas verdes son los días de combate y si os fijáis aquí hay como medallas serán de cuatro pueblos que haya bueno, vamos viendo bueno, ponemos directamente a la cueva y hay que farmear ¿vale? vamos a entrar con primero con la planta para que pueda ganar uno de sus combates y luego a partir de ahí ya vamos tirando millas ojo para el limo verde ahí lo tenemos muy importante hay que buscar el oro yo creo que incluso dejarme para el oro sí vale, atacamos nosotros primero nivel cuatro nosotros somos nivel dos hasta luego Ramacruz encantado de conocerte nivel cuatro directamente ¿eh? pues nada nos va a dar la del pulpo venga, tú sigue haciéndome eso no ya nos ataca, ¿no? ya se nos va a ir de las manos esto vale, vale, vale vamos no sé si vamos a ser capaces de ganarle, ¿eh? venga vamos no ocho es que no no puedo cambiarlo si pudiese cambiarlo lo cambiaba pero como no se puede ¡ojo! has lo matado ya, ¿no? vaya, por Dios pobrecillo le recordaremos o lo he cambiado no, la ha matado la ha matado son cosas que pasan entras con la esperanza de que le pueda y tal pero no pudo ser vale, a ver cuidado con este que no sabemos cómo es nivel uno vale, vale, vale le quitamos once del tirón buenísima yo creo que también puede influir un poco bueno, no porque este es de nivel uno con los que entres te puede influir un poquito el nivel de cada uno lo que pasa es que contra mayor nivel sea este yo creo que va a ir ganando menos experiencia así que bueno vamos a ir viendo porque si gana menos experiencia sube más lentamente de nivel y eso implica que no se cura al subir de nivel todo hay que tenerlo en cuenta voy a buscar oro en concreto vale seguimos sin pasta ¿no? seguimos sin pasta oro no no nada seguimos sin pasta con lo cual no podemos comprar es una lástima la verdad vamos a ir para la izquierda ¡yepa! ahí vaya hombre ataca al primero si está dando ya el espadazo es nivel uno es que hemos tenido mala suerte de encontrarnos un mutango ahí de nivel del otro nivel pero bueno venga ahí lo tenemos vale subimos poquito de nivel 22 de vida no sé si me compensa eso es cristal azul pero queremos esto mira esto es lo que queremos vale una pepita de oro vale entonces ahora lo que podemos es comernos esto vale y con esto sí que me va a dar para coger el cristal azul que recordad que con 5 seguramente podamos hacer un limo de esos vale espada en mano oh el paraíso de los limos increíble vale limo verde tenemos un limo verde buenísima ahí estamos ahí estamos sí señor vale algo de oro bueno bueno como no lo hemos jugado esto también era recuperar 50 vale vamos que atacar primero va a ser importante vale lo tenemos en primer lugar el primer ataque para que él no nos haga mucho daño 6 vale dale caña 11 11 bien bien claro que nos quitaría 12 o 11 también yo creo 3 11 venga 11 pega él también venga fuera listo lo tenemos buenísima casi sumo de nivel otra vez vale ok y nos ha dado un montón de cosas no me va a dar para coger esto pues sí vámonos bueno bueno que no me he dado cuenta que se nos había ido la luz bueno no pasa nada cosas que pasan 280 de recolección de objetillos que he ido encontrando por el camino de estas decorativas así que lo vamos a dejar por aquí en el día de hoy mira además uff espera está lloviendo lo que voy a hacer yo es plantarlo todo ahora que llueve y me voy a ahorrar bastante de riego que no nos va a venir ni tan mal así que espero que os haya gustado y nos vemos con más que estamos avanzando cada vez más poquito a poquito adiós chao chao